¡Atención amigos de Chiloé! El gran científico inglés Charles Darwin desembarca nuevamente en el sur de Chile para revivir la travesía realizada cientos de años atrás. Charles, Charles, Charles Darwin es el padre de la evolución. Charles, Charles, Charles Darwin siga su ejemplo de investigación. Cuenta la historia de una grandiosa persona que recorrió el mundo en busca de nuevas zonas. Al sur de Chile, él llegó y sorprendido se quedó. La rana, el zorro, chilote y el monito del monte son los animales que en su viaje estudió. Y ahora Darwin vuelve a ver cómo estos amigos cuidaron de esta zona. ¿Qué aventuras contarán? Dame amiga rana que cuenta la selva maldiviana. Lamentablemente nadie me ayuda a inclinar el medio ambiente. Aunque sigo reproduciendo, pero los bosques se están muriendo. Y tú solo, chilote, aún conservas tus lindas patas. Chiloé fue creciendo, en los pantanos me fui escondiendo. Y por los cazadores me he ido extinguiendo, me he ido extinguiendo. Morí todo el monte, detrás de esa cola que me escondes. Soy único a mi especie, la ciencia me considera fósil viviente. Pero igual que mis amigos, si no me cuidan, terminaré desapareciendo. Charles, Charles, Charles Darwin, es el padre de la evolución. Charles, Charles, Charles Darwin, sigan su ejemplo de investigación. Charles, Charles, Charles Darwin, sigan su ejemplo de investigación. Charles Darwin. Darwin en sus libros mostra al mundo este país. Chiloé fue parte en su teoría de la evolución. Y ahora existe una fundación que investiga y protege el medio ambiente. Suelta Darwin.